Hola a todos, me acabo apagando el día ¿Puedo? ¿También? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora acaba pasando? Sí ¡Vamos, ven! ¿Cómo sigue? ¿También? ¿También sigue? Voy un tesoro a la proclamadora ¡Oh! ¡Papará que después nos ponen! ¡Venga! ¿Qué es comoType Dorothea? No lo habías de eso, no está bien suavemente ¡Venga! 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 Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 un par de ventas dice yo voy a ir y voy a probar para el tren o por otro lado igual lo que voy a pedir es que acá te voy a caer ahora me han de nivel por su médico a mi a mi a mi a mi puede ser que viste así viste un truco 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 viste un desaforante viste una pala y te esta pegando morra y viste un truco invisto . ¡Gracias! ¡Gracias! CREO Y la velocidad La velocidad que tienen una pista Por ahí el tampoco nos azota Que no es el mismo El equipo está pegado ¡No va de la pena! No hay pinta, ¿no? Sabes cómo va a terminar ese. No hay pinta, no hay pinta, no hay pinta, no hay pinta. 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 No hay pinta. No hay pinta. No hay pinta, 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 no hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta, no hay pinta. No hay pinta, no hay pinta. No hay pinta. Era muy bueno, pero ese creía muy mejor que todo. Realmente era muy bueno, pero compagaba la gorra. A veces no peleas de fútbol. Estaba en un plantel donde uno se ve con todo el ánimo. El gigante decía Nasi. El gigante decía Nasi. El gigante decía Nasi. El gigante fue Nasi. El gigante fue Nasi. La delano. Se fue una época que tuve el gigante. El gigante fue el gigante. El gigante fue Nasi. El gigante fue Nasi. Un poco alejado. Un poco alejado. Un poco alejado. Un poco alejado. y decía, no, nada, no se quiere, me puede ni ver. La 23. Es el que fue la selección. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿Por ahí algunas se quedaron por el medio? ¿Están tratando de ver? ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 언í ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravos, finalmente! ¡Escuta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.